Nos encontramos con un invitado especial, es el dirigente del Comité Directivo Municipal del Partido Verde Ecologista de México, él es Humberto Rangel Vallejo, un gusto recibirlo, saludarlo y bueno, darle la bienvenida a las instalaciones de Dieste Berrio. Gracias, gracias a ti y a todo tu auditorio, es un placer saludarlos por esta mañana a todas nuestras amigas y amigas de Matamoros. Bueno, en temas drásticos y que competen a Matamoros, el estudio y el aguito están en proceso de recibir los resultados, se ha venido haciendo una campaña especial acerca de esto en el Partido Verde Ecologista. Así es, fíjate que hemos estado estudiando varios lagos de aquí, varios humedades que nosotros le llamamos aquí de Matamoros, entre los que se encuentran el lago que está ubicado en el puente de Zaragoza, conocido como el puente de los tomates, y obviamente el que nos atañe ahorita y el que es el que está ocupando más nuestra atención y nuestros recursos, es el lago que está ubicado en la calle Canales y Universidad, en donde hemos visto, hemos olido y hemos presenciado la contaminación. Desgraciadamente no sabemos el nivel de contaminación que tenga este lago, por lo cual hemos hecho ya por ahí exámenes, hemos sacado muestras y las hemos mandado a un laboratorio certificado, el único en Tamaulipas, que se llama COECO, es un laboratorio que está ubicado en Tampico, es un laboratorio que está certificado por la CBERNAP y está certificado por la ONU. Entonces nosotros lo que queremos saber es exactamente qué tipo de contaminación tiene ese lago. ¿Qué está contaminado? Pues yo creo que tú y todos los que nos ven y nos escuchan, saben que está contaminado por el olor fétido que de ahí proviene y obviamente por el color que muestra el agua de ese lago. Nosotros lo que queremos saber es exactamente qué es lo que está contaminado. Queremos saber qué contaminación tiene de plomo, qué contaminación tiene de zinc, qué contaminación tiene de arsénico y en sí hay muchas, hay estándares de contaminación y nosotros lo que queremos hacer es saber realmente qué tan contaminado está y de qué para poder proponer soluciones al cabildo. Y obviamente estos resultados los van a estudiar primeramente nuestro secretario de ecología, que es un biólogo y químico, el profesor Jaime Ramos Gómez, y obviamente vamos a mandar copia de estas muestras a nuestro Comité Ejecutivo Nacional, hay un área de ecología en donde hay biólogos y químicos que están totalmente enterados del tema y que han ayudado a la solución y a la salvación de recifes, por ejemplo, en Cancún. Y bueno, son gente que está certificada y esperamos que de ahí nos lleguen también propuse soluciones para poder dárselos al cabildo y quedamos como partido y como comunidad de entregar los exámenes al ayuntamiento, al secretario de ayuntamiento, para que ellos puedan abocarse al saneamiento. El Partido Verde, a diferencia de otros partidos, en lugar de estar criticando y tirando la piedra y escondiendo la mano, el Partido Verde critica, pero también propone y da soluciones. Y quiero que sepas que estos exámenes han sido totalmente pagados por el Partido Verde de Matamoros y obviamente por sus militantes. Bueno, sin duda, el tema de moda, no solo en México, sino en todo el mundo, es la ecología. Hace 10, 15 años se llegó a criticar al Partido Verde por tomar el estandarte de la ecología como plataforma política. Sin duda, ahora es el tema, como lo mencionamos, de moda. ¿Es válido? ¿Es válido ahora que volteen a ver al Partido Verde como ese tipo de trabajo que no tiene uno ni dos años? No, fíjate que ya la ecología no es una moda. Eso es bueno que nuestros amigos y amigas que nos están viendo lo entendamos juntos. La ecología no es una moda, es una necesidad. Hoy en día hemos vivido cambios climatológicos que no existían. Lo que pasó en Alabama, llegó un tornado de categoría 5 monstruoso que en su vida lo habían vivido. Hemos vivido huracanes en periodos donde no existían huracanes. Y hoy en día estamos viendo una sequía tremenda que ha afectado a la ganadería, a la agricultura y que nos está afectando a nosotros en México. Por eso nosotros afirmamos que la ecología no es una moda, es una necesidad. Y nosotros estamos abocados a tratar de educar a los hijos de nosotros, los hijos que todos tenemos para tratar de salvar sobre todo el planeta, a Tamaulipas, a México, pero sobre todo a Matamoros. Matamoros tenemos que poner nuestro granito de arena para poder solventar esto que está pasando. Y todo se ha desencadenado a raíz de que desgraciadamente hemos afectado a nuestra madre tierra fatalmente. Y lo hacemos todos día a día involuntariamente. Lo estamos haciendo tirando la basura, contaminando, consumiendo productos con excesivo plomo, etcétera. Que es algo que tenemos que tener la educación y que tenemos sobre todo que educar a nuestros hijos. El tema en Matamoros, el relleno sanitario. Fíjate que el relleno sanitario, cuando yo fui candidato a diputado federal hace dos años, no sé si recuerdas, fue un estandarte mío. Yo siempre dije que el relleno sanitario estaba muy mal, pero que ya todos sabíamos que estaba mal. Lo que necesitábamos eran recursos, tanto estatales como federales, para poder solventar el problema del relleno. Hoy en día, el presidente municipal ha obtenido un recurso que están ya aplicando en el relleno sanitario y bueno, se le está dando solución. Esperemos nosotros, posteriormente traemos por ahí un proyecto junto con el municipio. Vamos a también entrar a hacer exámenes, a ver qué tan contaminado están los que son los lagos, los ríos que pasan por ahí. Hay un arroyo que pasa, que es muy conocido como el Arroyo del Tigre. Y bueno, pero en su momento, el partido verde está enfocado, vamos de uno en uno. Si nos agarramos a enfocarnos en varios problemas, pues simplemente vamos a aparecer otro partido más que están señalando, gritando, criticando, pero que no hacen absolutamente nada. Están sentaditos en alguna oficina y gritando, convocando medios y diciendo todo lo que todos sabemos, pero no dan soluciones. Entonces, esa es la diferencia de un partido verde con otros partidos. Esa es la diferencia de un partido verde de hace dos años a la fecha. El partido verde hoy en Matamoros es un partido que cuenta y es un partido que hace valer los derechos de los ciudadanos y sobre todo hace valer al medio ambiente. Manejaba que el estudio y todo el programa de Laguito está haciendo con recursos propios del partido. Estos recursos se obtienen como en los demás partidos por los mismos financiamientos de los militantes. Fíjate que sí, fíjate que sí. Y aparte, obviamente, tenemos una prorrogativa que nos llega de nuestro partido estatal. Obviamente, la prorrogativa del partido estatal está ahorita enfocada a remodelar la nueva instalación del partido verde, que por ahí vamos a estar inaugurando en estos días. Yo creo que por ahí vamos a dar, vamos a invitar a una conferencia de prensa. Yo creo que en 15 o 20 días ya estamos por fin haciéndolo. Que se anunció hace como dos meses que tuvieron un proyecto también, cuando lo de los árboles. De hecho, se anunció la apertura, pero se nos complicó. Primero, porque teníamos que remodelar el lugar. Segundo, porque tenemos un proyecto aparte del partido. No es nada más el de poner una instalación. El poner instalación, todos podemos ponerla. Pero nosotros creemos que la instalación tiene que llevar un plus, tiene que llevar algo a la gente. Nosotros estamos enfocados en los jóvenes, sobre todo en los jóvenes de preparatoria y universidad, que batallan mucho para hacer sus trabajos, sobre todo de computación, de imprimir hojas, porque no tienen económicamente la posibilidad. Bueno, el partido verde va a poner entre, van a ser 13 computadoras, ahorita ya confirmadas, de hecho ya están instalando las computadoras. Son 13 computadoras, va a haber un área de centro de cómputo del partido verde, se va a llamar centro de cómputo verde, y van a poder ir gente que no sea ni militante ni simpatizante de nosotros, va a poder ir todo el pueblo, todo aquel que demuestre ser alumno de una preparatoria o de una universidad, va a tener entrada libre, obviamente va a estar regulada por trabajos. O sea, si mi trabajo significa estudio de internet por más de una hora, se le va a otorgar. No se va a poder chatear, no se va a meter a las redes sociales, más que nada es para investigación de tareas y trabajos, pero es algo nuevo en Matamoros y en Tamaulipas. Es un plan piloto que traemos nosotros, ningún partido lo ha tenido hasta ahorita, y bueno, el estudiante va a poder imprimir hasta dos hojas, completamente gratis, algo que no se ve, y bueno, que vamos a tratar de ayudar con recursos también del partido, y con recursos de los militantes y simpatizantes del partido. ¿Cuántos militantes existen en Matamoros? Fíjate que militantes, habemos cerca de 25. Activos. Militantes. Simpatizantes, habemos más de 600 simpatizantes. Y obviamente, pues la gente que ha votado por nosotros, también la puedo contar como simpatizante, porque obviamente han generado su voto. Hemos llegado a obtener más de 10 mil votos, y somos un partido fuerte, somos el tercer partido en Matamoros, y creemos que seguiremos subiendo, sobre todo con el apoyo de la gente que nos ve, porque sabe que somos un partido que cumple, que somos un partido con palabra, que hacemos hechos y no promesas. En su carrera política mencionaba tanto su aspiración como diputado federal, después vino la aspiración como presidente municipal. En una evaluación a estos pasados 100 días de la nueva administración que nos rige, ¿cuál ha sido el balance que ustedes desde afuera han logrado ver? Bueno, fui candidato a diputado federal, candidato a presidente nunca he sido. Fue de la diputación federal. Sí, sí, sí. Yo creo que, mira, el presidente que hoy tenemos es un presidente que sale de una alianza del partido, del partido de los institucionales, obviamente de nuestro partido, el partido de la ecologista y obviamente del partido de la nueva alianza. Nosotros tenemos toda la confianza puesta en nuestro presidente, Alfonso Sánchez, creemos que es un presidente joven, igual que nosotros, creemos que es un presidente ecologista, por ello lo apoyamos y lo llevamos a la presidencia. Y bueno, somos sabedores de los problemas económicos que sufre el municipio y el estado, pero tenemos toda la confianza que puedes tener, vamos marchando, la diferencia con el antiguo cabildo y el antiguo ayuntamiento se está viendo, hay un poco más de disponibilidad del gobierno que como antes no hay tanta arrogancia como existía y obviamente que la gente lo está viendo, lo está viendo caminando en las calles, está viendo que están haciendo obras. Hay un proyecto muy bueno que va a estar justamente en el lago que estamos haciendo nosotros, el estudio, que es en la Canales Universidad, donde es una obra que va a estar a la par de, ¿qué te digo?, de una obra que es un río en San Antonio, Texas o en Monterrey, en el Paseo de Santa Lucía. Si se complementa este proyecto, va a ser una obra donde muchísimos matamorenses vamos a poder ir a pasear con nuestros hijos y obviamente vamos a poder disfrutar de nuestra ecología, obviamente ya con un lago saneado y bueno, nosotros tenemos plena convivencia en Afonso Sánchez, ya está trabajando y bueno, vamos a esperar que dar resultados. Pero también déjame comentarte, aunque él haya salido de nuestras filas, nosotros como partido, pero sobre todo como una organización ecologista y pegada a la ciudadanía, nosotros vamos a ser críticos, pero críticos constructivos. Nosotros tenemos que decir lo que sucede en Matamoros y obviamente tenemos que también dar soluciones para Matamoros. Bueno, sin duda, tema importante el que maneja el Partido Verde Ecologista. En cuestión de los jóvenes, sin duda, el termómetro de la juventud en el día de hoy son las redes sociales. ¿Cómo se ha adecuado el Partido Verde? Siendo un partido, pues que el 70, 80% de su gente a nivel nacional son jóvenes, diputados, senadores. ¿Cómo han manejado el termómetro de las redes sociales? Fíjate que nos hemos manejado muy bien, de hecho el Partido Verde ha sido el partido que ha innovado, ha sido el partido que ha estado en las redes sociales. Que les ha costado regaños, pero han ido. Nos ha costado regaños, nos han costado, bueno, ahorita nos quieren meter una multa, una famosa multa, simplemente por ser innovadores, simplemente por tratar de con menos recursos llegar a más gente y sobre todo con el conocimiento y sobre todo con ingenio. Pero ¿hasta dónde es válido para un comunicador ser juez y parte? Porque ese es el meollo de la multa que quiere dar el hijo. Fíjate que no va tanto por ahí. Nosotros lo estamos viendo por el lado de que, bueno, es algo nuevo, que nunca se ha visto en México y es algo que realmente pues no estaba en la legislación. El problema ha sido que no lo han encontrado como castigar. Exactamente, no puedes, no puedes acusar, bueno, puedes acusar, pero no puedes sancionar algo que no tenías en tus leyes. Así es que mientras no estén nuestras leyes y mientras no haya una forma de sancionarse, pues simplemente va a ser una campaña ingeniosa y sobre todo que dio muchos frutos al verde y que dio muchas frutos a los jóvenes, porque nosotros estamos siempre disponibles a los jóvenes por los espacios que tenemos tanto en radio, en televisión y sobre todo en internet, pero sobre todo con siempre sacando cosas nuevas que vienen de los jóvenes. Nosotros sí escuchamos a los jóvenes a diferencia. Un mensaje para toda la gente. A nuestros amigos y amigas que nos escuchen, que nos ven, nosotros tratamos de trabajar para ustedes, somos un partido joven, somos un partido dinámico, pero no por ser joven dejamos de ser maduros. Somos un partido que alega siempre por ustedes y que siempre estará con ustedes. El Partido Verde, que matamos a los serpientes de verde.